Si tienes esta aplicación de YouTube Studio, te ha podido aparecer que día con día pareciera que tus ingresos son cada vez menos. Cada día se va quitando un poco más y más y entonces ya no te cuadra. Dices, ¿cómo es posible si posiblemente tengo más vistas, más reproducción, etcétera? Pues lo que pasa es que te tienes que meter desde Chrome al YouTube Studio y yo aquí puedo checar mis ingresos estimados en la opción de analíticas, pero principalmente te vas a ir ahí en modo avanzado donde está la fecha de los últimos 28 días. Vas a picarle y vas a ponerle últimos 90 días, o sea, los últimos 3 meses. Y ahí es donde te va a aparecer realmente tu cifra. Es como que está escondido, ¿no? Pero no es que te lo estén robando ni quitando, simplemente está escondido en los últimos 90 días, pero esto se sigue acumulando, conforme ya sabes, las vistas de tu canal. Simplemente, para que no te asustes, ahí puedes ir checando los últimos 7 días, te va a dar los ingresos estimados, o si tu canal es más antiguo, pues puedes irte a los últimos 12 meses, etcétera, y te da varias opciones. Mi canal tiene poco, como unos 5 meses, así es que, y monetizando tengo todavía menos, tengo como un mes, una semana monetizando, entonces yo no me ocupo ir tan largo, pero igual le puse en los últimos 90 días para ver exactamente cuánto llevo, y pues eso es todo. Espero te haya servido. ¡Gracias!